MS Cursos Automotrices, Excelencia y Capacitación Automotriz Presenta 5 razones para tomar el curso de Inmovilizadores y Programación de Llaves con Chip Proxys Módulo 1 De manera Online o Presencial Número 1 Aprenderás a cómo programar llaves con chip y controles remotos de las marcas de vehículos de mayor demanda paso a paso y desde cero fácil y rápidamente 2. Descubre cómo obtener el PIN Code o código secreto para ingresar al modo de programación de llaves en el vehículo de forma segura y correctamente 3. Diagnostica eficazmente las fallas de las diferentes marcas de los sistemas antirrobo y sigue los pasos que se presentan en el nuevo tema Diagnóstico Lógico de Inmovilizadores 4. Obtendrás como regalo la calculadora de códigos de respuesta para vehículos de la marca Ford y sus filiales Mazda, Lincoln, Mercury y Jaguar así como también la calculadora para obtención de PIN Code de vehículos Nissan en modelos hasta 2015 Estas calculadoras serán de máximo beneficio cuando estás utilizando equipos de programación como T300, MBP, CK100, X100 y SKP900 Y recuerda algo muy importante recibe la misma información y beneficios en nuestros cursos en formato presencial y online Todos nuestros cursos cuentan con soporte en video paso a paso, detalladamente Además, manuales, guías de programación y listas de transponders de vehículos actualizados al 2015 Te garantizamos asesoría y técnica gratuita de manera telefónica y online y limitadamente En MS Cursos Automotrices nos preocupamos por mantener la calidad de la información en nuestros cursos con todo el soporte y la experiencia que nos respalda para ofrecerte solo lo mejor MS Cursos Automotrices, excelencia en capacitación automotriz